Eso también nos lleva mucho la atención. ¿Hace cuánto tienes la vulcanizadora? La vulcanizadora ya tiene tres años. Tiene tres años. Tres años y soy el único que he estado aquí atendiéndola. Ok, perfecto. Y por ejemplo, ¿tú aprendiste a dónde esto? ¿Tus familiares te enseñaron o qué? Sí, claro que sí. Mi papá desde muy chico, bueno yo muy chico y él ya grande, puso una vulcanizadora acá en la olímpica que es la vulcanizadora Muñoz y él me enseñó desde muy chico. A mí en realidad no me gustaba. Ok. No me gustaba, pero cuando llegué aquí le puse mi toque y comprendí la aceptación. Empecé a ver que la gente me aceptaba tal cual porque sí había algo de miedo. ¿Algo de miedo? Porque puros hombres, ¿qué voy a hacer con puros hombres aquí? Por eso me imagino que todos corren a lo de la estética, ¿no? A lo del estilista y todo eso. Este porque ya llegan mujeres, desarrollan el cabello. Nosotros como que nos desenvolvemos, no como que nos desenvolvemos, nos desenvolvemos más con las mujeres que con los hombres. Entonces cuando yo digo, puros hombres van a llegar. Ay, no. Pues a ver cómo me va. Bueno, la cosa es que ya. Fui así bailando. Sí me preguntaban, ¿tú por qué trabajas aquí? Las mujeres más que nada. ¿Tú por qué trabajas aquí? Pues es un trabajo y estoy bien. Tengo una historia anteriormente ya algo turbia, algo fuerte, porque si no todo siempre ha sido alegría, color, felicidad y por fin. Gracias. 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 Gracias.